¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te diré una mentida Vull first love to take away Frases fetes Que m'estimis en frases fetes Vull frases fetes We first love to take away No és lo que t'ho dius És lo que jo ja entenc Estima-me en frases fetes Vull first love to take away Vull first love to take away No diré una mentida No és lo que t'ho dius És lo que jo ja entenc Estima-me en frases fetes We first love to take away 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Pestejar, transportar y harmonizar los muebles de aquí y allá. He estado tuve negra, tuve blanca y el tuve punto hasta el final. Y me he preso a silenciar con carícias los días de descafeinar. Yo estudio sol cuando no hace sol, mientras tú sin copas, sin el col. Tu m'agrades i acabam fent l'amor, i jo cançons de bressol. Nonino, nonino, hora baixa, posta el sol. Nonino, 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 nino, 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 plorinyava l'infantó. Tu ets més de rock and roll, però acabam ballant boleros dins l'habitació. No, nonino, nonino, nino, no, nino, oo tonel sella un pagait, looo. Alegro, alegreto, in crescendo a Rigoletto, alegro, alegreto, Rigoletto, oh ti trunco. Gracias. Gracias. Gracias.